¡Amigas! ¡Amigas! ¡Marica! ¡Ya! ¡Amigas! ¡Amigas! No me diga la historia, no me digas no Si le pagaron por la gente su rica ferida Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Nos tomamos las doscientas Y nos subimos a cantar las cosas Hasta que todo se vaya Esta noche va a ser conmigo Es que tu repitas el pedazo a mi esa esencia que soy yo Pero yo creo que la fue a los cantar más duro, ¿o no? ¡Iden! Otra vez te calla y no se te consiente Y en el centro siempre se va con presente La alucina es que con otra se entiende Llega a casa y quiere hacerse el inocente Muerte y carapaco, abrigo Me alabia, ¿cómo? Me alabia, me alabia Pero que va, que por él no quiero amar Dile a ser pendejo Dile a ser pendejo Dile a ser pendejo Dile a ser pendejo Si le pagaron por la gente sufrir ya sería Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas Y nos subimos a cantar las cosas Hasta que tose Esta noche voy a cumplir con mi vicio Y es que tú repitas este aso en mierda Esta noche quiere hacer si no soy yo Hey, amiga Esta noche es para que usted nunca más Lo vuelva a llorar, ¿listo? Si no te busca No es que no te cuantas Es que no te mereces Y de acuación es que ni poniéndose más, Dios de puta ni así te va a volver a llorar conmigo la salud la salud